Hola a todos. Hoy quiero hablar con ustedes sobre lo que traemos en los días por venir. Todos sabemos que el 5 de julio los dominicanos nos presentamos a las urnas electorales con el propósito de producir un cambio. Más que de votar por un partido, votamos para salir de una estructura mafiosa que durante 20 años destruyó a nuestro país, acorraló a nuestro país y depredó a nuestro país. Es así como los dominicanos estamos esperando que el nuevo presidente de la República, Luis Abinader, asuma la responsabilidad como gobierno de someter a la justicia a todos aquellos funcionarios que durante 20 años depredaron nuestra nación y que si se quiere se llega un poco más atrás, comenzando desde los tiempos de Salvador Jorge Blanco, pasando por Hipólito Mejía y terminar con Danilo Medina. Aunque esto luce desde ya una utopía, hay personas que Luis Abinader no tocaría jamás. El caso de Hipólito Mejía, que más que hacerle bien al país, lo que le ha hecho es un daño terriblemente terrible. Sin embargo, esperamos un buen procurador general o una buena procuradora general, un verdadero fiscal del distrito y una verdadera estructura que aplique la ley con independencia. De la misma manera que los dominicanos esperamos que el nuevo gobierno sea de apertura total y que no haya ninguna estructura que le haga daño a nuestro país, que le haga daño a nuestra nación y que no le haga más daño a lo que es el futuro de un pueblo que espera ver cristalizado lo mejor para su futuro y el de sus hijos. Es por esta razón que todo el equipo de ECO News Agency y de TVNCTV hemos comenzado a buscar una serie de materiales que comienzan en la época de Salvador Jorge Blanco y terminan en la de Danilo Medina el interés de comenzar a sacar documentos que sirvan de plataforma al nuevo gobierno para ayudar en la orientación y que nada se escape. Y de esta manera se pueda perseguir los ladrones de Salvador Jorge Blanco, los ladrones de Hipólito Mejía, los ladrones de Leonel Fernández, los ladrones de Danilo Medina. Todo un trabajo que debe comenzarse a hacer sin banderías, pensando en el país y pensando en la democracia. Para nadie es un secreto que el gobierno del presidente Danilo Medina gastó en dos años la suma de un millón de pesos, o lo que es lo mismo un millón de millones de pesos, su administración declaró austeridad pero mantuvo la misma estructura de gasto de la gestión del presidente Leonel Fernández Reina. Las transferencias corrientes en el gobierno de Danilo Medina constituyeron la mayor participación en el gasto de la administración Medina en esos dos años, con una ejecución de 280 mil millones de pesos, un 28% del total ejecutado en el periodo. Las más destacadas fueron hechas al sector público por un monto de 197 mil millones, el 71% del total ejecutado, incluyendo el subsidio a la sede EEE. Y, asimismo, las realizadas a prestaciones de la seguridad social por 43 mil millones de pesos para un 15% y al sector privado por la suma de 39 mil millones de pesos equivalentes al 14% de la señalada. En materiales y suministros, el gobierno de Danilo Medina ejecutó un monto de 38 mil 599 millones para un 4% del total ejecutado, siendo la mayor partida en combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos, con un monto de 14 mil millones de pesos. La segunda partida con mayor ejecución la constituyó remuneraciones y contribuciones con un monto de 207 mil millones de pesos equivalentes al 21% sobre la ejecución total. De estos recursos, la partida consignada a sueldos para cargos fijos ocupó el 69%, ejecutando un monto de 143 mil millones, seguida de contribuciones a la seguridad social con un 9% con una ejecución de 19 mil millones sobre sueldos, gratificaciones y bonificaciones por 7% respectivamente, con 14 mil millones en sueldo personal temporero, 6% ejecutando 13 mil millones en dietas y gastos de representación que se ejecutaron por 2 mil 246 millones, entre otras vagatelas que el gobierno se gastó solamente en el gobierno de Danilo Medina. Las transferencias corrientes constituyeron la mayor participación con una ejecución de 280 mil millones de pesos, un 28% del total ejecutado en el período. Las más destacadas fueron hechas al sector público por un monto de 197 mil millones, el 71% del total ejecutado incluyendo el subsidio de la sede EEE. Asimismo, las realizadas a prestaciones de la seguridad social por 43 mil millones para un 15% y el sector privado por la suma de 39 mil millones de pesos equivalentes al 14%. Todo esto habría que sumárselo también a los pasivos financieros que presentaron una ejecución de 163 mil millones para un 16% del total ejecutado durante el período. De este monto, unos 70 mil millones, es decir, 43% del total pagado correspondió a amortización de préstamos internos. Asimismo, figuran 66 mil millones para amortización de préstamos externos equivalentes al 40% y a disminución de pasivos en deuda flotante le fueron destinados 26 mil 542 millones para un 16%. Es importante señalar que esta deuda flotante no debe existir, ya que es un endeudamiento ilegal, pues ningún ministerio podrá comprometer gastos sin previamente la Contraloría de la República no ha comprobado el cumplimiento de los trámites legales y administrativos. Además, que no pueden comprometer gastos si no hay recibo o si no han recibido la aprobación previa de las respectivas cuotas periódicas según el artículo 247 constitucional y de conformidad con el párrafo 3 del artículo 47 de la Ley Orgánica de Presupuestos, respectivamente. En los gastos financieros en el gobierno de Danilo Medina se ejecutaron 119 mil millones equivalentes al 12% del total de gastos ejecutados, donde se incluyeron los intereses de la deuda interna con 64 mil 693 millones para un 54.3%, intereses de la deuda externa 53 mil 862 millones para el 45.2% y comisiones y otros gastos de la deuda pública por un monto de 554 millones, el 0.5% del total ejecutado. En obras, el monto invertido alcanzó la suma de 93 mil millones de pesos para un 9% del total ejecutado durante el periodo analizado. Las transferencias de capital llegaron a 50 mil millones para el 50%. En cuanto a contratación de servicios, estos arrojaron un monto de ejecución de 39 mil millones, el 4% del total ejecutado. De estos, el 23% correspondió a otros servicios no personales, no identificados. 9 mil millones, 17% de servicios básicos, publicidad, impresión y propaganda, 15%. Conservaciones, reparaciones y conservaciones menores, un 13%. Alquileres, un 12%. Viáticos, un 6%, equivalentes a 2 mil 192 millones. Inmateriales y suministro, se ejecutó un monto de 38 mil 599 millones para un 4% del total ejecutado. La mayor partida ejecutada correspondió a combustibles, lubricantes y productos químicos. Por su parte, por activos financieros, se ejecutó un monto de 3 mil 918 millones, un 0.4% sobre la ejecución total. Es por esta razón que se hace obligatorio una investigación a profundidad para saber cómo y de qué manera se robaron los dineros del pueblo. En portada, nosotros vamos a tratar, no solamente esta dilapidación y escape de dinero, sino vamos a profundizar en los casos que tienen que ver con Euclides Gutiérrez Félix y los funcionarios que robaron en el gobierno. El por qué el PLD admitió la denuncia de corrupción en su propio gobierno y no la enfrentó, por el contrario, premió a los ladrones del PLD. Abordaremos en estas investigaciones que haremos en secuencia las mil y una historias de corrupción de Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD. También profundizaremos sobre las mil y una historias de corrupción de Félix Bautista, senador y dirigente del PLD. Lo acontecido con Abel Martínez Rubi, quien de empleado de la tienda amarilla en Santiago, pasó a ser un legislador mega millonario. Vamos a explorar el caso de Radames Camacho, que de profesor pobre y arrabalero, pasó a ser un político millonario. Analizaremos y presentaremos la documentación de Leonel Fernández y la Funglode, sometidos a la justicia por lavado. Los casos de Wikili, relativo a Leonel, que admitió su incapacidad y miedo para enfrentar la corrupción, y del mismo Wikili que dijo que Leonel había admitido su incapacidad y miedo para enfrentar la corrupción y al mismo tiempo para enfrentar a los militares corruptos porque temía que lo destituyeran a través de un golpe de Estado. Pero no nos quedaremos en nuestras investigaciones ahí. Pasaremos revista a la historia de Felucho Jiménez, lo que hizo con Venezuela, sus altas y bajas con relación a su partido y el caso Odebrecht. La gestión de Almeida, el interior y policía, usufructuando de forma ilegal más de 467 millones. En esa misma gestión de Franklin Almeida, indagar por qué mujeres cobraban sobre 300 mil pesos mes por mes. Profundizar en los 16 mil millones que manejó Franklin Almeida en el 2008 como chivo sin ley. ¿Por qué la Comisión del Senado de Haití pidió investigar sobornos de Félix Bautista, a Michel Martelly y a Mirlande Manigat? Y los millonarios de Juan, de Don Juan, que se convirtieron en ladrones de la patria. Será un recorrido amplio para demostrarle a Luis Abinader que no puede hacerse el loco y aplicar subliminalmente un borrón y cuenta nueva, aunque se haya llegado a un acuerdo político con Leonel Fernández y un grupo de los de Leonel que forman parte del gobierno que acaba de ganar la presidencia del PRN. Solamente decirle a ustedes que lo que perseguimos es poner nuestro granito de arena y recordar cosas que muchos no quisieran que se volvieran a repetir y menos que se saquen las documentaciones. Al día de hoy ya hay decenas de páginas de transparencia del gobierno de Danilo Medina que han desaparecido de la red y al desaparecer estas páginas también desaparece la documentación. Ustedes atento a lo que nosotros les vamos a presentar en los días por venir en Portada. Gracias, los espero desde el próximo lunes con una serie de entregas en secuencia para que no le cuenten. Gracias, Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.